¡Mmm! 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 Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Si en verdad estás contento, tu actitud es el reflejo. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Si tienes hambre, acaricia tu pancita. Si tienes hambre, acaricia tu pancita. Si en verdad estás hambriento, tu actitud es el reflejo. Si tienes hambre, acaricia tu pancita. Si estás cansado, puedes bostezar. Si estás cansado, puedes bostezar. Si tú tienes mucho sueño, tu actitud es el reflejo. Si estás cansado, puedes bostezar. Si estás molesto, debes respirar. Si estás molesto, debes respirar. Si en verdad estás molesto, tu actitud es el reflejo. Si estás molesto, debes respirar. Si sorprendido estás, tú puedes saltar. Si sorprendido estás, tú puedes saltar. Si en verdad estás perfecho, tu actitud es el reflejo. Si sorprendido estás, tú puedes saltar. Si estás triste, tus ojos frotarás. Si estás triste, tus ojos frotarás. Si estás triste, puedes verlo. Tu actitud es el reflejo. Si estás triste, tus ojos frotarás. Si te ves gracioso, lo puedes mostrar. Si te ves gracioso, lo puedes mostrar. Si te ves muy divertido, tu actitud es el reflejo. Si te ves gracioso, lo puedes mostrar. Si estás feliz, salta y grita hurra. ¡Hurra! Si estás feliz, salta y grita hurra. ¡Hurra! Si en verdad estás contento, tu actitud es el reflejo. Si estás feliz, salta y grita hurra. ¡Hurra! Mery tenía un corderito, corderito, corderito. Mery tenía un corderito blanco como nieve. Donde quiera, Mery fue. Mery fue. Mery fue. Mery fue. Donde quiera, Mery fue. El cordero fue también. Un día fue a la escuela, la escuela, la escuela. Un día fue a la escuela y las reglas rompió. Quiso a todos divertir, 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 divertir. Quiso a todos divertir, aunque no debió. Y el maestro lo sacó, lo sacó, lo sacó. Y el maestro lo sacó, pero cerca se quedó. Muy paciente esperó, esperó, esperó. Muy paciente esperó hasta que Mery salió. ¿Por qué el cordero la ama así? La ama así, la ama así. ¿Por qué el cordero la ama así? Se preguntaron todos. ¿Por qué Mery lo ama también? Lo ama también. Lo ama también. Mery lo ama también. El maestro respondió. Mery lo ama así, la ama así. Mery lo ama también. Mery lo ama así. Ovejita negra, ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas Para el maestro, para la dama Y para el chico al final de la cuadra Ovejita negra, ya tienes lana Sí, tres bolsas atiborradas Oveja celeste, ya tienes lana Sí, tres bolsas atiborradas Para el maestro, para la dama Y para el chico al final de la cuadra Oveja celeste, ya tienes lana Sí, tres bolsas atiborradas Ovejita rosa, ya tienes lana Sí, tres bolsas atiborradas Para el maestro, para la dama Y para el chico al final de la cuadra Ovejita rosa, ya tienes lana Sí, tres bolsas atiborradas Ovejita blanca, ya tienes lana Sí, tres bolsas atiborradas Para el maestro, para la dama Para el maestro, para la dama Y para el chico al final de la cuadra Ovejita blanca, ya tienes lana Sí, tres bolsas atiborradas Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo Él es muy lindo ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Atrapa! ¡Bingo! 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 Tengo un perrito Tengo un perrito Él es muy lindo Mi corderito yo perdí Gracias a ti lo tengo aquí ¡Gracias, Bingo! ¡Buen chico! Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo Trucos le enseñaré a hacer Aprende pronto Listo es ¡Saluda, Bingo! ¡Buen chico! Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo En días que se porte mal Lo enseñaré a mejorar No, Bingo La próxima vez ve afuera Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo Cuando me estoy sintiendo mal Él me apoya Es genial ¡Gracias, Bingo! Lo amamos mucho Oh, sí, señor Su compañía Es la mejor Voy a saltar al agua Hoy vamos a nadar El día está soleado Es genial para jugar Siempre es divertido En la piscina estar Así que salta al agua Lo vas a disfrutar A saltar al agua Tu turú A saltar al agua Tu turú A saltar al agua Tu turú A saltar Y aguantar sin respirar Tu turú Y aguantar sin respirar Tu turú Y aguantar sin respirar Tu turú Y aguantar Voy a saltar al agua Voy a saltar al agua Voy a saltar al agua Hoy vamos a nadar El día está soleado Es genial para jugar Siempre es divertido Siempre es divertido En la piscina estar Así que salta al agua Así que salta al agua Lo vas a disfrutar Y a flotar Y a flotar con calma Tu turú Y a flotar con calma Tu turú Y a flotar con calma Tu turú A flotar Y a soplar burbujas Tu turú Y a soplar burbujas Tu turú Y a soplar burbujas Tu turú A soplar Voy a saltar al agua, hoy vamos a nadar El día está soleado, es genial para jugar Siempre es divertido en la piscina estar Así que salta al agua, lo vas a disfrutar Y a mover las piernas, Tuturú A mover Y a mover los brazos, Tuturú Y a mover los brazos, Tuturú A mover Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por toda la ciudad Las puertas del bus se abrirán Se cerrarán y abrirán Se cerrarán y abrirán Por toda la ciudad Y el parabrisas limpiará Limpiará, limpiará Y el parabrisas limpiará Por toda la ciudad Las luces del bus van a parpadear Parpadear, parpadear Las luces del bus van a parpadear Por toda la ciudad Y el claxon muy fuerte sonará Sonará, sonará, sonará Y el claxon muy fuerte sonará Por toda la ciudad Y el motor del bus hace rum, rum, rum Rum, rum, rum Rum, rum, rum Y el motor del bus hace rum, rum, rum Por toda la ciudad Y los pasajeros saltarán Saltarán, saltarán Y los pasajeros saltarán Por toda la ciudad Y el bebé llorará y hará Gua, gua, gua Gua, gua, gua Gua, gua, gua Y el bebé llorará y hará Gua, gua, gua Por toda la ciudad La mamá y el bus le dirán La mamá y el bus le dirán Por toda la ciudad Y el papá con calma les dirán Te amo a ti Te amo a ti Te amo a ti El papá con calma les dirán Te amo a ti Por toda la ciudad Las ruedas del bus rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del bus rodando van Por toda la ciudad Sé que puedes ¡Rueda! ¡Rueda! Con un paso a la vez Sé que puedes manejar ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! Se ve tan fácil y especial Bicicleta manejar Cuando los veo pasar De nuevo quiero intentar Se ve tan fácil y especial Bicicleta manejar Cuando los veo pasar De nuevo quiero intentar Sé que puedo, sí lo haré Sé que puedo, será genial Sé que puedo, puedo fallar Podré hacerlo Tal vez no Asustarse es normal Solo tú lo cambiarás Busca en tu corazón Y así podrás ver tu valor Ten, ósalo, cara valiente Asustarse es normal Solo tú lo cambiarás Juzga en tu corazón Y así podrás ver tu valor Vas a hacerlo Si lo harás Vas a hacerlo Es genial Vas a hacerlo Lo verás La bici montarás Puedo hacerlo Si lo haré Puedo hacerlo Es genial Puedo hacerlo Lo verán La bici ya sé usar Los dinosaurios vivían aquí Eran ovíparos Eran fuertes Y gigantes Los vas a conocer Tiranosaurio Tiranosaurio Ternodáctilo Parasaurio Ultrasaurio Estegosaurio Triceratops El tiranosaurio El tiranosaurio Es el mejor El gran depredador Con sus garras Y colmillos Muerde al ruger El pterodáctilo El pterodáctilo El pterodáctilo es genial Siempre me asombrará Tiene un pico y dos alas Y vuela al ruger El parasaurio El parasaurio es especial Ahora lo verán Con cresta y su pico fiel Mastica al rugir Los dinosaurios vivían aquí Eran ovíparos Eran fuertes Y gigantes Los vas a conocer Muy bien ¿Quién sigue? El ultrasaurio Grande es Y es pesado También Con su cuello Y grandes pies Pisa al ruger El estegosaurio Lo fuerte es Y tú lo puedes ver Con sus placas Y su cola Abraza al ruger El triceratops Tierno es Muy lindo e ideal Con su cresta Y sus cuernos Carga al ruger Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Hay que jugar A solo observar Juntos mirarán Y todos nombrarán Vamos a empezar ¿Qué es lo que ven? Un águila ¿Qué es lo que ven? Ciervos ¿Qué es lo que ven? Un lago ¿Qué es lo que ven? Un arco iris Es especial Juntos pasear Hay que jugar Y el paisaje Disfrutar Por un rato más Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Hay que jugar Hay que jugar Y solo observar Juntos mirarán Y todos nombrarán Vamos a empezar ¿Qué es lo que ven? Un cactus ¿Qué es lo que ven? Un arbusto ¿Qué es lo que ven? Roca ¿Qué es lo que ven? Un tren Es especial Juntos pasear Hay que jugar Y el paisaje disfrutar Por un rato más Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Hay que jugar A solo observar Juntos mirarán Y todos nombrarán Vamos a empezar ¿Qué es lo que ven? Una granja ¿Qué es lo que ven? Un molino ¿Qué es lo que ven? Vacas ¿Qué es lo que ven? Un tractor Es especial Juntos pasear Hay que jugar Y el paisaje disfrutar Por un rato más Es tiempo de paletas multicolor Yummy, yummy Deliciosas son Es tiempo de paletas multicolor ¿De qué color querrás? Rojo Tenemos que encontrar Una fruta roja Tenemos que encontrar Una fruta roja Tenemos que encontrar Una fruta roja Mira ¡Presas! ¡Presas! Es tiempo de paletas multicolor Y color, yummy, yummy, deliciosas son. Es tiempo de paletas. Y color, ¿de qué color querrás? Anaranjado. Tenemos que encontrar una fruta anaranjada. Tenemos que encontrar una fruta anaranjada. Tenemos que encontrar una fruta anaranjada. Mira, naranja. Es tiempo de paletas multicolor, yummy, yummy, deliciosas son. Es tiempo de paletas multicolor, ¿de qué color querrás? Amarillo. Tenemos que encontrar una fruta amarilla. Tenemos que encontrar una fruta amarilla. Tenemos que encontrar una fruta amarilla. Mira, una piña. Es tiempo de paletas multicolor, yummy, yummy, deliciosas son. Es tiempo de paletas multicolor, ¿de qué color querrás? Verde. Tenemos que encontrar una fruta verde. Tenemos que encontrar una fruta verde. Tenemos que encontrar una fruta verde. Mira, 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 una fruta verde. Es tiempo de paletas multicolor, yummy, yummy, deliciosas son. Es tiempo de paletas multicolor, ¿de qué color querrás? ¡Azul! Tenemos que encontrar una fruta azul. Tenemos que encontrar una fruta azul. Tenemos que encontrar una fruta azul. Mira, arándanos. Es tiempo de paletas multicolor, yummy, yummy, deliciosas son. Es tiempo de paletas multicolor, ¿de qué color querrás? Tenemos que encontrar una fruta violeta. Tenemos que encontrar una fruta violeta. Tenemos que encontrar una fruta violeta. Mira, uvas. Es tiempo de paletas multicolor, yummy, yummy, deliciosas son. Es tiempo de paletas multicolor, ¿de qué color querrás? Rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, violeta. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Vamos por el mar! 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 ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Haz una expresión Haz una expresión Con los ojos, boca y nariz Haz una expresión Te divertirás Vas a relucir La ternura en ti Al sonreír 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 Te divertirás Al sonreír Al sonreír Con la expresión Tú imitarás Y a todo el mundo Divertirás Haz una expresión Haz una expresión Haz una expresión Con los ojos, boca y nariz Haz una expresión ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Lila, lila Dime qué debocer Siento lo que escoger Por todo tu querer Yo no soy muy elegante Ni tengo un carro aquí Si estás aquí cerca de mí Tú siempre serás feliz Lila, Lila Dime qué debo hacer Si enloquezco Por todo tu querer Yo no soy muy elegante Ni tengo un carro aquí Si estás aquí cerca de mí Tú siempre serás feliz Lila, Lila Dime qué debo hacer Si enloquezco Por todo tu querer Yo no soy muy elegante Ni tengo un carruaje Ni tengo un carruaje Si estás aquí cerca de mí Tú siempre serás feliz Lila, Lila Dime qué debo hacer Si enloquezco Si enloquezco Por todo tu querer Yo no soy muy elegante Ni tengo un carruaje Si estás aquí cerca de mí Tú siempre serás feliz Tú siempre serás feliz El puente se va a caer El puente se va a caer Va a caer Va a caer Va a caer El puente se va a caer No hay remedio El puente se va a caer Va a caer Va a caer Va a caer El puente se va a caer No hay remedio El puente se va a caer Va a caer Va a caer El puente se va a caer El puente se va a caer, va a caer, va a caer. El puente se va a caer, no hay remedio. El puente se va a caer, va a caer, va a caer. El puente se va a caer, no hay remedio. ¡Bien! ¡Oh! ¡Olé, olé, 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 olé! Vamos ya a jugar, jugar, jugar en dos equipos. Vamos ya a jugar, jugar, jugar en dos equipos. ¡Olé, olé, 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 olé! Usemos los pies, 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 pero no las manos. Usemos los pies, 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 pero no las manos. ¡Olé, olé, 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 olé! Vamos a patear, 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 patear el balón. ¡Olé, olé, 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 olé! Y el balón pasar, 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 pasar el balón. Y el balón pasar, 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 pasar el balón. ¡Olé, olé, 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 olé! Hagamos una pinta, pinta, pinta Para lejos llegar Hagamos una pinta, pinta, pinta Para lejos llegar ¡Olé! 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 Anotemos ya, ya, ya Marquemos un gol Anotemos ya, ya, ya Marquemos un gol ¡Olé! 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 ¡Olé ¡Saltan y muchos sapos con un boing, squish y un chapoteo! ¡Juegan en el agua con un swishar y swash! El hermano mayor puede saltar, pero el pequeño reno en cuajo no salta más. Con un boing, squish, hip-hop-hop, salta en el aire con un flippity-flop. La hermana mayor puede saltar, pero el pequeño reno en cuajo no salta más. Con un boing, squish, hip-hop-hop, salta en el aire con un flippity-flop. En el estanque hay muchos renacuacos, hay ranas que saltan y muchos sapos. Con un boing, squish y un chapoteo, juegan en el agua con un swishar y swash. Como ranas nos gusta saltar, por todos lados saltarán. En el estanque hay muchos renacuacos, queremos enseñarte algo. Esta rana grande también fue un renacuajo. Le crecieron piernas largas, creció y creció. Crecerás grande y fuerte como ella lo logró. Este renacuajo pequeño es, pero muy pronto voy a crecer. Con un boing, squish, hip-hop-hop, salta en el aire con un flippity-flop. ¡Hε ha ha ha! ¿Qué pasa? El pastelero que vive en Drury Lane. Tú conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero. Tú conoces al pastelero que vive en Drury Lane. Tú conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero. Tú conoces al pastelero que vive en Drury Lane. Tú conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero. Tú conoces al pastelero que vive en Drury Lane. Tú conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero. Tú conoces al pastelero que vive en Drury Lane. Tú conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero. Tú conoces al pastelero que vive en Drury Lane. Si hay un problema y puedes colaborar, ¿qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar, ¿qué debes decir? Tú dices, ¿puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien. ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Es bueno ayudar también. Si hay un problema y puedes colaborar, ¿qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar, ¿qué debes decir? Tú dices, ¿puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien. ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Es bueno ayudar también. Si hay un problema y puedes colaborar, ¿qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar, ¿qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar, ¿qué debes decir? Tú dices, ¿puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien. ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Es bueno ayudar también. Si hay un problema y puedes colaborar, ¿qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar, ¿qué debes decir? ¿Tú dices? ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien. ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Es bueno ayudar también. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Nos vemos!